ojo que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabéu es 20 de junio de 2022 que poquito quedan para que acaben las obras que poquito quedan bienvenidos un día más cruzamos vamos a ver qué tenemos que antes tenemos que antes tenemos en esta esquina de la torre como siempre empezamos por aquí así que bienvenidos a la rica lana de roca que es la de roca tengo la oferta tengo la oferta 5 euros un poco barato no madre mía la torre de madre mía la torre de estoy diciendo todo lo que estoy diciendo estoy viendo todo lo que estáis viendo estoy viendo lo que ven mis ojos todo esto lleno de piezas conexiones lana de roca ladrillos hay al fondo esas estructuras que van subiendo encima de la torre a no que es escombro y otra de las nuevas guías aquí guías sencillas en el fondo sur vamos a dar la vuelta y lo vamos a ver desde otra perspectiva y muchos diréis y muchos diréis oye jesús cuando van a subir la viga museo cuando la van a izar pues chicos ya está izada no lo veis no lo veis realizaron el otro día es que hay que estar más atentos hay que estar más atentos mirad como sigue ya la vieja museo con esa pedazo de bandera que pusieron para ayudar ese izado en donde debemos trabajar en la zona y esos pedazos de cracks me imagino que poco a poco ya irán quitando esos cables de izado quitando esas piezas amarillas y quedando esos motores hidráulicos más los paraguas para quitar esos elementos del izado esos que vimos para ayudar a uparse la viga museo hacia la viga corona ya sabéis este es el lugar fijo donde se va a quedar por los siglos de los siglos ahí no se va a quedar ya está no hay más ni más ni menos seguimos paseando por el misterioso mundo de la torre donde vemos muchísimas cosas muchísimas piezas nuevas han llegado mucho material hoy en el día de hoy ha llegado muchísimo material mirad la torre de es un hervidero de nuevas piezas esas piezas que van subiendo mirad esta está preparada prácticamente para subirla para izarla aquí a la parte de la torre de esta parte superior de la torre donde mirad cómo va avanzando como avanzando esa estructura que sigue contigua a la que ya estaba hecha aquí en la castellana al igual que esta zona de aquí que por cierto parece que van incorporando más chapa y vemos ya falta un poquito ahí nada más para incorporarla y poco a poco van llenando más esta zona de chapa escuchamos el sonido de esa pistola neumática tenemos como siguen apretando ya sabéis tienen que por el otro lado sujetar por una llave inglesa la torta para que desde el otro lado donde está el otro operario esté totalmente apretándose dando ese último apriete y que no se gire la torta es que yo he visto mucho bricolaje bueno 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 lo que se ha ido rápido es en la parte superior de la viga museo mirad cómo han cubierto ya toda la parte superior todo el techo de la chapa ahí al fondo lo tenemos tanto la parte derecha vamos a ver ahora en la parte norte vamos a ver y en esta sur ya está totalmente completo llegamos a castellana que nervioso estoy con nervioso esto sí que me parece gracioso así que bienvenidos un día más a mis arbustos personales y privados y desde aquí se los puedo decir que bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a la viga corona y a la viga museo estoy enfadado con estas casetas así que vamos a seguir hacia el medio de la castellana para visualizar todo esto mucho mejor y nos vamos acercando a la torre c y aquí observamos que también han terminado en la planta superior en la parte del techo han terminado de colocar también la chapa de acero colaborante y mirad que están empezando con la parte inferior mientras tanto continúan trabajando en la parte inferior de la vía corona aquí están estos pedazos de cracks trabajando en la zona no sé que exactamente exactamente que están haciendo ahí dando martillazos de que sí y esta sí que es una vista guapa guapa esta es una vista guapa guapa de toda la viga corona y la viga museo hoy 20 de junio de 2022 donde continúan trabajando queda mucho trabajo queda muchísimo trabajo por hacer ahí ahí vamos llegando a la torre c exactamente a honduras aquí estamos un día más en la torre c torre c donde hay muchísimo acopio de material muchísimo ladrillo muchísimo cemento muchísimos obreros y trabajadores ahí vemos esas planchas esas bases que ya sabéis que yo creo que van a ir para esta esquina de aquí donde están demoliendo esta de aquí perdón está de aquí está de aquí que momento parece que continúan trabajando en ella ahí vemos un trabajador escondido ahí lo tenemos así que parece que todavía no está listo tanto estas piezas como el sitio donde le van a colocar y que de momento en esta zona de aquí pues bastante acopio de materiales y vamos a ver por qué la parte del techado ese cerramiento de la esquina de la torre c mirad cómo va es increíble todo lo que han colocado en apenas tres días cuatro días más o menos mirad cómo ya quedado nada más y nada menos que un huequecito nada más ahí aquí camiones acopiados esperando a darle el visto bueno para que salgan a trabajar y sobre todo las piezas estas que no veíamos desde el otro lado desde el montículo de honduras estas piezas que tienen aquí acopiadas estas piezas grises que están por toda esta zona y ahora sí que sí mirad cómo va bonito que va preciosa esta zona de aquí mirad cómo va la viga museo ha copiado mirad qué bonito de la imagen pues que de verdad es que me lo guardaba de un cuadro esto va para el salón así que lo he dicho modo angular torre c nos despedimos de la castellana y nos vamos para rafa el soldado bueno antes de abandonar castellana mirad cómo parece que ya tienen preparadas esas planchas que decía que van a ir justamente en esta zona de aquí como ya sabéis simétricamente igual que en la torre ve y ahí mirad está hasta la grúa ya en ese lado de ahí sobrio de fondo ahí al fondo tenemos nuestro interior del santiago bernabé y hoy es un día maravilloso yo me atrevería a decir que increíble porque porque hace una temperatura muy muy digna de primavera más o menos 28 grados y ahora sí que si te dan ganas de grabar todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde que se va al mirar esto es lo que decía esta es la grúa que yo creo que será la que alce esas bases como tenemos en la parte de la torre ve que hacen en la que están ahí justo ahí justo ahí detrás es así sí sí esas esta será la encargada o esta o esta imagino que alguna de las dos serán las encargadas de subir esas pedazos de piezas ya en este lado aquí así que es inminente al igual que también es inminente esas piezas que van subiendo también esos tramos de escaleras y descansillos que van subiendo en esta parte de aquí justo me atrevería a decir no sé ya qué puerta es esta porque como no viene ningún cartel pero ahí vemos los los tramos de escaleras totalmente incorporados faltan las barandillas las bases que las están construyendo aquí y poquito ya va bien va bien y aquí vemos cómo va avanzando esta zona del fondo norte con todas las cubiertas todas las guías en este lado de aquí todos estos faldones que esto ya sabéis que será todo el soporte para sujetar la piel envolvente pero mirad cómo va quedando esto ya es otra cosa en cuanto ves al bernabéu vestirse de gris dices ostras miedito me da que esto se va a acabar puerta de rollo croncha todo totalmente cerrada cerrado hasta con candado y todo y un día más bienvenidos al fondo norte un día más bienvenidos a rafael salgado donde ya sabéis que están aquí acopiadas las conexiones que van subiendo tanto aquí como en este lado de aquí ahí lo vemos al lado de este contenedor lleno de escombros y como ya bien sabéis van subiendo poco a poco poquito a poco cuando pueden y cuando les dejan conexiones entre ellas es verdad que toda la parte central está mayoritariamente con más conexiones que los lados porque los lados están recién incorporados esta es la última guía sencilla que han incorporado y vemos que esta parte de aquí todavía solamente lo primero que hacen es encajar la primera que es sencilla perdón la primera conexión en la parte inferior para terminar dejarlo totalmente encajado y ha fianzado pero ya luego para reforzarlo más faltan estas pedazos de conexiones entre ellas que momento lo único que tenemos aquí son las conexiones tanto amarillas para los izados como las conexiones permanentes buenos días jose luis cómo estás madre mía que bien se come aquí que bien se come se almuerza se cena se desayuna de todo y ahora sí que así estamos in the middle of the rafael salgado en el medio de rafael salgado un día más en el fondo norte bienvenidos ahí vemos cómo están esos pedazos de agujeros hechos no sé si serán por algún tipo de canalización alguna cometida que tengan que hacer pero mirad los pedazos de agujeros que fácilmente pueden haber ahí dos metros de agujero un metro y mucho a ver que viene un bus vamos a dejarle pasar porque ya que ahora mismo no da el retrovisor y otro al de virgen del cortijo de momento todas estas de aquí estos bastidores que han traído las lamas que están totalmente descansando ya en la cubierta norte me atrevería a decir que en la cubierta norte hay más lamas que en la cubierta sur pero ahí al fondo vamos a hacer un pedazo de zona ahí está muchas gracias por hacerme el trabajo más fácil ahí tenemos más lamas en esos bastidores para subir a la cubierta norte y estas son las siguientes lamas que van a subir al fondo norte y otro día más que me da la vida por estar aquí en el santiago bernabéu en este caso ahora mismo en la torre de vamos abandonando poco a poco rafael salgado para entrar en el misterioso mundo de padre damián y mirad ya la torre de momento por esos dos anillos inferiores totalmente desalojados ya no tenemos esas bandillas de hormigón en esta zona de aquí completamente el otro día llena de tubulares parece que han subido más tubular y sobre todo el cerramiento de esta esquina mirad cómo va lo poco que se puede ver ahí vemos que queda poquísimo ya por cerrar en esta esquina de esa primera cap y efectivo y wonder han subido una tubular más en la zona de esa nueva zona donde incorporaron esa conexión esa pedazo de conexión pequeñita pequeñita pero es grande y aquí entre medias de la torre de y el torreón norte mirad cómo siguen trabajando en la zona ese pedazo de crack todavía trabajando en esa mini estructura que han colocado hasta hace unos pocos días y voy a cometer una locura que esa locura es acercarme a la valla para ver qué hay detrás de ella niños no hagáis esto mucha chatarra aparecen ahí apoyos para las vigas que van subiendo piezas que van subiendo a la parte superior de aquí de esta parte de padre damián y aquí está lo bueno aquí está lo bueno mirad lo que tenemos aquí en pantalla aquí están subiendo las tubulares aquí parece que hay una una tubular todavía que queda por subir en estos precisos instantes están colocando ahora mismo para las pletinas y esto la de un para arriba y esta tubular tiene recién la abrazadera todavía puesta así que lleva unos minutos ahí arriba y no nos escapamos de aquí no nos dejan a escaparnos porque mirad acaban de subir otra viga de cierre otra viga en los entresijos del nuevo edificio vamos a colocarnos más centradamente no sé si centradamente está bien dicho pero bueno más centralmente centralmente también vale bueno más en el centro pero que ahí lo vemos todavía está sujetándose con la pedazo de grúa esta lr de aguilar y momento una grúa una mini plataforma en la zona trabajando para colocar los pernos de soporte de momento mira no hay ningún perno todavía esto está recién instalado recién puestos y en el otro lado igual es que está todavía comprobando que encaje todo porque no veo ningún perno instalado pero todavía con el cual que tal que diciendo a ver un poquito más para la derecha un poquito más para la izquierda bueno bueno así que sí estamos en el medio del nuevo edificio de padre damián mirad cómo asoma ya esta red azul que estaban el otro día incorporando en esta zona y que yo creo que dentro de poquito la veremos estirarse como una sábana cuáles cada uno por la mañana la termina de hacer lo recogerán la pondrán en esta zona aquí al igual que está incorporada en esta zona y ahí al fondo tenemos más piezas rojas acopiadas no sé muy bien pero dame un apoyo y moveré el mundo y ahí lo tenemos todas las piezas que están en el medio de padre damián mirad cómo van a copiando ahí las piezas y cómo se ven gracias a este móvil también gracias a este móvil podemos ver las preciosas imágenes así que si te está gustando el vídeo déjame un like claro que si suscríbete al canal porque no te vas a suscribir no sé vosotros pero para las obras viene de maravilla que no haya partidos pero yo he hecho de menos jugar a mi madrid vosotros lo echáis de menos y bienvenidos a sagrados corazones hoy 20 de junio de 2022 bienvenidos un día más a mi canal y ahí vemos toda esta parte de esta esquina de la torre donde de momento tampoco han hecho los agujeros para quitar las dos los dos anillos inferiores de esas barandillas de hormigón al igual que van colocando más chapa de acero colaborante en el medio los entresijos de ese futuro Skype bar encima de la torre a siguen colocando más piezas en todo el torreón sur y continúa el chorreo también de nuevas piezas en el nuevo edificio sabéis la última adquisición ha sido esta que hemos visto ahora mismo están colocando los pernos de sujeción y que al fondo siguen incorporando las tubulares para esa nueva pedazo de pieza mini chiquitita que ha llegado encima de la torre de bueno encima no al ladito de la torre de justo en la parte norte del santiago bernabéu seguimos os parece seguimos vamos volando voy volando vengo vengo volando voy volando vengo vengo por el camino y esto no puede ser verdad estáis viendo lo que estoy viendo madre mía pero es que todo el escombro que hay hoy en el santiago bernabéu 1 de momento tampoco parece que haya llegado la grada prefabricada para colocar en esta parte de aquí esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en este caso el cuarto anfiteatro y sabéis a lo que me recuerda esto que están echando agua con una manguera mientras que están demoliendo mientras que están moviendo esos escombros me recuerdan al derribo o sea demolición de las torres b y c ahí en castellana y por si acaso alguien lo pregunta que porque echan agua es para el tema del polvo que no cree tanto polvo y eso es perjudicial para las vías respiratorias para los pulmones mirad cómo va avanzando este futuro es que hay bar e incredible es poco mirad cómo va creciendo esa planta inferior de aquí el futuro es que hay bar con esa chapa de acero colaborante y como ya parece que han terminado de colocar ese pedazo de piezas que estaban aquí acopiadas en la torre a no 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 han terminado ahí tienen más piezas vamos a verlo ahora y tienen más piezas más piezas y escaleras un montón de escaleras que tenemos ahí y esas nuevas estructuras metálicas que de momento continuan así las colocaron el otro día y de momento no hay ningún avance más y de momento esta esquina de aquí parece que es la última parece que va la más retrasada para terminar de cerrar esta esquina ya sabéis que en todas las demás están a punto ya de completarse la torre de está la esquina totalmente cerrada en la cubierta en la torre c está en ello la torre de también están protagonizando ese trabajo y aquí es la única que parece que va más retrasada por el mero hecho de que al final están haciendo la construcción del futuro sky bar y es por eso que a lo mejor no terminan de cerrar esta esquina y en el día de hoy ya tenemos abierta ya tenemos totalmente operativa ya sabéis que aumento aquí no hay que incorporar ninguna ningún faldón más bueno en este caso sí pero está en este lado aquí ya sujetando por la viga corona y ya tenemos completamente abierto el interior la puerta hacia el interior donde ya sabéis que están colocando llevan unas seis bandejas para el tema del césped retrátil incorporadas instaladas y siguen trabajando en la grada oeste siguen trabajando en la grada oeste ya sabéis ahí mirad cómo tienen las conexiones entre guías preparadas para izar para seguir completando en esta zona de aquí esta nueva zona de las guías nuevas guías y mirad lo poco que se puede ver desde aquí he subido un poquito en los brazos mi metro setenta no me ayuda a alcanzar más todavía pero miradas a las sillas de álava y ahí se ve la cota esa diferencia de cota del suelo con la de las bandejas increíble como me encantaría lo mismo hacer como que me cuelo por aquí y aquí estamos un día más acabamos la vuelta del día de hoy 20 de junio de 2022 aquí en el fondo al sur justo enfrente de la tienda oficial del real madrid ojalá se acabe ya el verano y empieza ya la pretemporada quiero ver a mi equipo ya quiero ver al real madrid funcionar quiero ver a su amen y quiero ver a rudiger cómo funciona veremos a ver si algún fichaje más que creo que no pero molaría ver ya el equipo este nuevo equipo a ver qué va a hacer ancelotti cómo hacer esas formaciones de este nuevo equipo así que nada me despido el día de hoy en el día de hoy seguiremos por la zona vale para ver ese pedazo de izado de está aquí es sencillo aquí en el fondo sur sería la última en este lado aquí vemos que las conexiones entre ellas van en buen camino en verdad que esta zona de aquí todavía no han incorporado ninguna conexión no sé por qué porque ahí no va ninguna conexión bueno ahí arriba ahí arriba van conexiones pero no las han incorporado todavía las nuevas también incorporaciones que fueron estas de aquí ya tienen las conexiones puestas así que nada si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid de sus obras y nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid o sea y la vio nada y no nada y no nada